No hay un solo día que pase sin que me arrepienta. No porque esté preso ni porque usted cree que tendría que hacerlo. Pienso... en cómo era yo entonces. Un chaval... joven... estúpido que cometió un terrible crimen. Quisiera hablar con él. Así es. Usted hace el tratamiento y paga solo si deja de fumar. Pues sí, la verdad me parece muy interesante. Le voy a ir rellenando la ficha. Sí. ¿Cuánto fue usted? Pues... bastante. La verdad que mucho. Suelo fumar dos cajetillas diarias. Dos cajetillas. Sí. Pues con esa dosis el tratamiento consta de aplicar 100 agujas de este tamaño. Dos cajetillas, sí. Pero cuando estoy muy nervioso. Realmente a lo mejor me se lo fumar una. Yo no sé por qué dicen que soy rebelde. Total. Porque no me gusta decir la palabra sí. Es cierto. No la pronuncio nunca. La tengo totalmente prohibida. Es más, cuando la oigo me pongo enfermo y me dan ganas de escupir a quien lo ha dicho. Pero claro, me contengo. Aunque rebelde, soy educado. Mire usted, yo es que fumo muy de vez en cuando. Así hay alguna ocasión especial, un bautizo, se casa alguien, un divorcio. Un divorcio incluso. Pero cuatro veces al año, cuatro veces al año. Pues facilísimo. Ya suele que aplicar cinco agujas. Cinco, cinco agujas, sí. De este tamaño. Pero esos son clavos del árbol rico. Ese joven ya se marchó hace muchísimo tiempo y... Y este tío... Es el único que queda. He de vivir con eso. Rehabilitado. Es solo una palabra de mierda. Así que, por favor, rellene sus formularios y... Y no me haga perder más el tiempo. Porque si le digo la verdad... Me trae sin cuidado. ¿Qué es ser rebelde? ¿Oponerse a las ideas de los demás? Yo creo que eso es tener criterio, hombre. Me revienta que me digan lo que tengo que hacer siempre. Estudiar, colaborar en casa, proteger el medio ambiente... Y que conste que soy buen cocinero, buen estudiante, plancho la ropa de toda mi familia. Cuando vamos al campo recojo la basura. Pero lo hago porque me da la gana. No necesito que nadie me diga lo que tengo o no tengo que hacer. Y si me lo dicen, me niego a hacerlo. Dejo pasar unos minutos y... Y... Y lo hago, pero porque quiero. No se lo va a creer usted, ¿eh? Pero... A mí el tabaco me da asco. Es que... No me ha gustado de nunca, de nunca, de nunca. Y todo el mundo fumarreteando, echándote el humo en la cara. No me ha gustado de nunca, de nunca, de nunca. Usted no fuma. No. Pero antes sí. Sí. Y ahora no. No, no. Ahora es verdad que ya no fumo. Luego ha dejado de fumar. Perfecto. Son 200 euros. Son 200 euros.